Bueno amigos, pues llegó el petenero Aquí está el camioncito, miren Muy bonito Bien calidad Ahí está ya Echándole la tierra al hombre Ahí los está pasando Ahí sí que Ahí está la Natalia Está Rosy Pásenlo Primero los negros, Rosy Pásenle la bolsa primero Para que de ahí ya no se oye Ahí está, miren Ahí viene Cristian José Todos ahí es una A ver hasta A ver qué tal, cómo llega Ahí está Así es jóvenes Ahí se van Ahí las vaquitas de doña Ahí está Ahí están todas las cimental Esas no se van porque Esas van para otro lugar Doña Toñita Pérez Ahí está Se va a llevar la colorada de esta Y aquí Ahí sí que fue la suerte Porque fuimos a dejarlas Y no pudimos pasar Para irlas a dejar Entonces Dios sabe lo mejor ¿Verdad? Y nos tocó que regresar Con ellas como a las 10 de la noche Y ya él dice Que él las quiere allá Pues Dios sabe lo mejor Ahí está Ahí van Todos los arbolitos Miren A ver cómo nos va Ahí van los dos de Guanaba Ahí están ya Nos perdemos la esperanza Este es el primer camión Que viene a cargar Aquí del Petén Un vino de estos Es que han deseado Miren Es perrocería de metal Qué más le pide la vida A uno Primeramente Dios Algún día Ahí está Natalia La Cristian José Los limón persa ya van grandes No hay pierna Está asegurando el hombre Si Si Como se llama Para que no se Pongan las francas ¿Verdad? Puede hacer que Un enero se sape O algo Ahí ya no Va para Dolores Petén Y aquí pues Ya van a empezar A mañar las vacas Porque no queda de otra Vamos chula Vamos chula Vamos chula Vamos chula Ajá Vamos chula Vamos chula Ahí van para arriba Vamos chula Para las primeras cuatro Doña Toñita Vamos chula Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Eso Qué chula Pégale No se apliquen Ahí está Ahí ya viene Para arriba Vaya a ver Si va a ayudar Allá pues Ya que quiere Vamos chula No quiere subir Miren Bueno pues Ahí ya están Las cuatro Animalitas Miren Cuatro Se van a ir Ahí Ahí están Ya las cuatro Esa pandilla Se va a tomar Los palitos Vamos a ver Que hacer Ahorita van Las otras Seis Si Quédese Ahí Ahí viene El gato Allá Están quedando Ya otra Esa Las reinas Del sur La cimental Vamos chula Vamos chula Vamos Tan bonito Vamos chula Vamos chula Cuidado ahí Rosy Vamos chula Vamos chula Vamos chula Vamos chula Vamos chula Miren esta Esta está redonda Vamos chula Ahí está Ya se portaron Vamos chula Vamos chula Ahí está A este lado Aquí Solo la cimental Se queda Ah la saco La rosy Sigue las poderosas Aquí Ya son siete Una Dos Tres Seis Siete Ya están A punto De botar Las Buas Vamos chula Este camión Es más grande Que el otro Ahí está Miren Están algo Asustadas Pero Miren Como se ven Animales Este camión Galán Mira que está Desahogadita Ahí va Ahí subió La que Supuestamente Esa no la Iban a Era la que No estaba Grabada No Millón Pónganse de cara Para acá Muchachas Porque las Quieren ver En la foto Ahí está Ahí vienen Las dueñas Connita Ahí vamos Ahí vamos Ahí va La Bron Esa Bron Es Alta La Miren Acá Y todo Para Arriba Del camión Esa es La Lana Ahí están Todas Ahí está Ya la Carga Pues Así Se ven Ahí están Ahí están Los arbolitos Todos Los arbolitos Esa roja Le llevan Ganas Los arbolitos Y aquí Van Las Otras Novillosas Miren Chubulas Chubulas La Pita La pita Es para Amarrar Los arbolitos Verdad Miren Chubulas Y así Debe El camión Petenero Con Todas Las Novillas Ahí Lo topaja Hasta Lo topaja Hasta Allá Ve Es El gato El que Tienen que asegurar Los arbolitos Si no No Llegan Al petenio Ahí está 10 mansas Están mansitas Están mansitas Se fueron Las 10 Palpeten Se iban a desapartar Y yo les decía A ver si se miraban Que esto Que el otro Y que si se fueron Todas juntas Gato Si le puede echar Una más arriba Ahí van todos Los arbolitos Pero Vamos Dejuntar Ahí Ahí van Diez Vacas Están Tampai Bueno Pues Ahí sí Que Si Aprobar la suerte Con estas Vaquitas Porque El asunto Es de los arbolitos Y no se los come ¿Verdad? Ahí está Ahí van Todas Las vaquitas Bueno Amigos Pues Ahí estamos Ahí está El don El del El que Las lleva Para el petenio Creíanos Que el gato Se iba a ir Ahí va Si Calidad Se ven Yo lo que Digo Yo creí Que nunca Iba a venir Un camión De estos A cargar Aquí El cargadero Nosotros El primero Es petenero Decían Nosotros Que el petenero Que el petenero La carrocería Y También Estamos De algún Día Tenemos Que tener Un camión De esos Así que Bendiciones A todos A saber Que Unos Dos Ciertos Tío Bueno Entonces Nos miramos Otro Video Para todos Y que quede Para la historia Saludos A todos Adiós